Hay muchas cosas, lo bueno de estos debates es que nos despiertan muchas preguntas y no hay mejor cosa que incitarnos con nuevas preguntas para buscar nuevas respuestas. Hay una cuestión que yo quería vincular de lo que es el proyecto nacional y este debate que hicimos recién y el resurgimiento de la Comisión de Educación Superior. Ningún desarrollo tecnológico es posible en términos de sustentabilidad y permanencia si nosotros no podemos avanzar en el cambio en las universidades nacionales. Por eso estamos trabajando para conseguir y para empezar a poner ciertamente en la agenda parlamentaria el debate por una nueva ley de educación superior. En un país como la Argentina, donde más del 80% de la investigación en ciencia y tecnología se produce en las universidades públicas, estatales, nacionales, gratuitas y una buena cantidad de ellas con ingresos irrestrictos. Eso lo digo como la prueba cabal, ¿no es cierto?, de que hay una cierta democratización en nuestras universidades públicas, pero no toda la necesaria para producir el salto de calidad que necesitamos, no solamente en la formación de nuestros profesionales, sino también en la formación de nuestros científicos y tecnólogos. Habría mucho para hablar de esto y nos comprometemos acá con Adela a seguir trabajando. en este tema. Una cuestión. En esta semana se cumplió, el 8 de octubre es una fecha muy emblemática para los argentinos, ¿no? Che Guevara, Perón, la muerte del compañero Nicolás Casullo, fundador de este espacio, una pérdida de la que todavía no nos hemos recuperado. Y se cumplieron los 5 años de la sanción de la ley de medios, vulgarmente llamada ley de medios. Y una nueva etapa en la lucha de este gobierno, pero de todos nosotros, ¿no es cierto?, para derrotar las maniobras del monopolio emblemático, ¿no es cierto?, que le ha hecho la cabeza, como dicen los pibes, a tanta gente de nuestro pueblo. Entonces me parece que era bueno recordar esto, estamos entrando en una nueva etapa en la vigencia de la ley, avanzar en la desmonopolización de oficio es un paso increíble en nuestra Argentina, ¿no es cierto?, y creo que debiéramos manifestarnos más activamente en el apoyo a estas cuestiones porque estas cuestiones son las que tienen que ver con los procesos de cambio largo, con el debate cultural, ¿no es cierto?, en el que estamos metidos y eso es muy importante. Y tiene que ver también con la cuestión tecnológica, porque hay una tecnología de la comunicación, que no son los celulares, ni la radio, ni la televisión, sino que es la tecnología de la elaboración de los mensajes culturales que nos transmiten, ¿no es cierto?, a los monopolios. Esto que decía el compañero Bias, creo que después le pite otro compañero, con respecto a la reacción de los medios a la Carta 17, no es una pavada, ¿no es cierto?, ellos manejan tecnologías de la información que no son, digo, los aparatos, son aparatos conceptuales, no son los aparatos para escuchar o para emitir mensajes, son los aparatos conceptuales, organizacionales, las tecnologías de la organización, del pensamiento que no son nada menores y que estaría muy bueno que en algún momento, desde carta abierta, nos podamos organizar para emitir, si bien en nuestras cartas ese tema siempre ocupa un lugar para emitir por ahí un documento más específico. La otra cuestión a la que me quería referir en esta semana tan rica, en acontecimientos, ¿no es cierto?, es el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto? En la Carta 17 nosotros planteamos la cuestión de la política de Estado, de derechos humanos, inaugurada por el kirchnerismo, de memoria, verdad y justicia, ¿no es cierto?, es una política axial, definitiva e identitaria de este proyecto, ¿no es cierto? Y la votación en la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, es otro de nuestros triunfos, ¿no es cierto?, en el campo internacional, con respecto a nuestra política de derechos humanos. Y quería vincular esto con un par de cuestiones, una de ellas es lo que sucedió en México, el asesinato masivo de 43 estudiantes, en un país que ha hecho de la violencia un rasgo cultural, estructural, terriblemente nocivo, ¿no es cierto?, en la cual los femicidios son masivos también y son una cosa cotidiana, no solamente en Ciudad Juárez, la violencia de género es terrible y en ningún momento los mexicanos, las fuerzas transformadoras mexicanas, han logrado, ¿no es cierto?, que su Estado o que algunos de sus Estados tome o define una política de derechos humanos que enfrente la perversión de estos crímenes, ¿no es cierto?, que por otra parte la perversión y la crueldad ya están marcadas también en la Carta 17 cuando hablamos de la inocitada perversión y crueldad de las guerras que en este momento están asonando al mundo. Y quería destacar también una cosa que es negativa en el tema de derechos humanos en la Argentina. Una de ellas es que, si bien hay muchos juicios a los genocidas en marcha, ¿no es cierto?, hay juicios que están parados. Y qué casualidad, la mayor parte de los juicios que no están prosperando o que no tienen el impulso que debieran tener, son los juicios a los que están involucrados, los juicios civiles. El caso del dueño del ingenio OED es más, es el más notorio, pero no es el único, ¿no? Ahí hay un montón de recursos a favor de parar el juicio, pero hay muchos otros que están todavía dormidos intencionalmente en el Poder Judicial porque eso forma parte del mantenimiento de la impunidad, porque el poder necesita mantener la impunidad en todas las esferas de su actuación. Y ha sucedido algo muy perverso, ¿no es cierto?, un juez de Bahía Blanca condenó a un docente universitario de la Universidad del Sur a pagar 70.000 pesos de indemnización a otro profesor por haber hablado públicamente de que ese profesor había estado involucrado en el genocidio, ¿no es cierto?, como represor, tiene un sumario y un juicio académico en la Universidad Nacional del Sur por haber sido genocida, pero eso está cajoneado. Está cajoneado porque obviamente en esa universidad todavía el siglo XX no llegó. El siglo XX, sí, lo digo conscientemente, siglo XX. Estos son datos puntuales, pero que no los podemos dejar pasar, ¿no? Porque, ¿qué es lo que muestran estas cuestiones? Que todavía en ciertos repliegues, en ciertos pliegues de nuestra sociedad, en ciertos recovecos de nuestras instituciones, siguen operando ciertas fuerzas. Han dejado sus huevitos o han fomentado sus herederos. Y esas son las cuestiones en que nosotros no tenemos que dormirnos. Que haya juicios en marcha, que haya sitios de la memoria, que haya señalización de los campos de concentración, que haya condena a los genocidas, no quiere decir que esta batalla esté ganada. Es la más dura, es la más difícil, porque involucra a todos los aspectos del poder. Involucra a todos los poderes del Estado e involucra a muchísimas instituciones. Y me parece que esa es una cuestión que nosotros debiéramos tomar, retomar. Y me parece que en ese sentido sería muy bueno que se revitalizara la Comisión de Derechos Humanos de este espacio, ¿no es cierto? Porque esa es una cuestión sobre la que tenemos que seguir trabajando. Finalmente, quería decir que en la carta abierta, también tenemos el 17, tenemos un párrafo dedicado a la movilización popular, a la construcción, ¿no es cierto?, de mayor densidad de las organizaciones populares para la preservación, continuidad y profundización de este proyecto. Y cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de ciencia y tecnología, cuando impulsamos, ¿no es cierto?, la formación de nuevas comisiones, creo que estamos trabajando en ese sentido. Pero eso hay que profundizarlo mucho más. Va a ser muy difícil la batalla de aquí a agosto del 2015. Y puede tornarse todavía mucho más compleja y más difícil si no podemos darle continuidad a este gobierno, a este proyecto, en las elecciones del año que viene. Lo que acontezca alrededor de la Argentina va a influir mucho. Los compañeros decían hace un ratito, lo que pasa en Brasil para nosotros es muy importante, no solamente por los intereses argentinos, obviamente, también por todo el destino de América Latina. Lo que pasa en Uruguay también. Seguramente que Tabaré-Basquez no nos gusta, nos parece poco conveniente. Pero les comento que los compañeros de la PIT-CDT, ¿no es cierto?, que nunca vacilaron en hacer una huelga a Tabaré-Basquez si era necesario, en defensa de los intereses de los trabajadores uruguayos. Y tampoco en relación a Tepe y Mujica dejaron de pelear aquellos que consideraban justo y necesario en sus demandas. Los compañeros de la PIT-CDT lo han expresado claramente. No vamos a tomar ninguna acción político-electoral que implique el triunfo de los colorados o de los blancos. Eso lo tienen bien clarito. Adentro del Frente Amplio nos sacaremos los ojos, pelearemos, discutiremos y seguiremos peleando por los derechos del pueblo. Pero no nos vamos a confundir cuando hacemos campaña electoral y cuando trabajamos entre los trabajadores, ¿a quién tenemos que apoyar? No a quién en una persona, sino en cuál es el proyecto que realmente puede avanzar y trabajar en el sentido del avance, lo cierto, de una mayor democratización y emancipación en nuestro hermano país de Paraguay. Y finalmente quería referirme al tema de la oposición, Sanz, Lanata y... Y más a... Y más a que dijo hace 15 días que íbamos a poner en órbita una heladera. Sí, sí. Van a poner en órbita una heladera, dijo, hablando del satélite. ¿No? Y después lo borró del Twitter porque se le dijeron que había metido a la pata hasta el cobre. Pero esa es la concepción que tiene la oposición, o sea, la derecha, sobre el desarrollo científico y tecnológico. Y es bueno que lo digan. Es muy bueno que lo digan. Tenemos que estar atentos, alertas y buscar ese tipo de posiciones. ¿Por qué eso es lo que nosotros necesitamos? Eso es lo que necesita nuestro proyecto de la oposición. Que cada vez diga más claramente qué es lo que piensan y qué es lo que quiere hacer. Está bien que Sanz haya dicho que quieren derogar todas las leyes que este gobierno bajo democracia y con una mayoría legítima en el Parlamento ha conseguido a favor del pueblo. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. Que ellos salgan a decir lo que realmente piensan o lo que realmente les dicen que tienen que decir y hacer en caso de ser gobierno. Eso es lo importante. ¿Nosotros qué desearíamos? Tener una oposición como la gente, como se decía antes. Tener una oposición que sea capaz de debatir con altura. Que sea capaz de llevar el debate al plano, ¿no es cierto?, de las ideas serias y de las ideas concretas. Eso hasta ahora este gobierno no lo ha conseguido. Y yo creo que en sexta medida es un déficit este proyecto. No haber podido generar las condiciones para que se construyera una oposición política a la altura, ¿no es cierto?, del discurso político de este gobierno. Eso por ahí carta abierta con nuestras intervenciones, con nuestras cartas y también tomando un poco el desafío que nos plantea el diario La Nación a través de sus editoriales en defensa del capitalismo globalizado y en desmedro del rol de los intelectuales en los proyectos de este tipo, nosotros debemos seguir avanzando y profundizando. No rehuir ese debate, dar el debate de lo que pensamos que los intelectuales tienen que hacer en este momento y en este lugar, ¿no es cierto?, para que este proyecto realmente pueda seguir avanzando. Y en caso de no irnos bien en el 2015, podamos seguir alimentando, ¿no es cierto?, la creatividad, la audacia, ¿no es cierto?, y la iniciativa de este proyecto de Mostro. Muchas gracias. Aplausos.